Estamos en el sur de la ciudad de Paraná, en la vecinal Juan Baez, charlando con los vecinos y también anunciando que el día martes vamos a empezar la pavimentación de 340 metros, un tramo de calle Pascual Greca, un tramo de calle Amanda Mayor, con un trabajo de los vecinos, de la vecinal. En su momento nos reunimos, planteamos que esta obra se podía encarar a través del proceso de esfuerzo compartido y así como estamos haciendo en distintos barrios de la ciudad de Paraná, venimos aquí. Empezamos el martes, una obra que nos va a llevar 45 días, así que estimamos que en 60 días ya estaremos saliendo para ir a otro punto de la ciudad. Hoy, después de un ordenamiento económico y financiero, tenemos los recursos, que en definitiva son los recursos que aportamos todos los contribuyentes aquí en la ciudad de Paraná para hacer no solamente plazas y de muy buena calidad, sino también extensiones de agua, de cloaca, asfalto y sobre todo seguir invirtiendo para tener un sistema de servicios públicos apropiado a lo que es una gran ciudad como es la ciudad de Paraná. Era una obra que estaba postergada y bueno, con esta gestión por fin se logró que esto se llevara a cabo, va a mejorar muchísimo nuestro barrio y bueno, además tenemos presencia constante del intendente y todo su equipo en el barrio, así que por eso estamos enormemente felices. Hemos tenido obras que son fundamentales para el barrio, principalmente la obra de espejo y ahora la obra del esfuerzo compartido. Realmente estamos muy felices. Mejora la salud de los vecinos, que muchos tienen alergias, problemas respiratorios por la brosa, que en el verano se torna imposible por las faltas de lluvia, el tema del polvo, que no es solamente en la vereda, sino que puedo decir con seguridad que entra a lo profundo del hogar. Estoy acá en el barrio hace 25 años y bueno, estamos muy contentos por la obra que se va a realizar porque es una obra que va a hacer crecer a nuestro barrio y es un lugar muy lindo, donde los vecinos son muy trabajadores y queremos mucho nuestro barrio. Son obras muy caras y sabemos que si no fuera de esta forma no se podría realizar y estamos todos re felices.